Apaga la luna, cierra la ventana 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 Paz fue bañita, vemba mí Apaga la luna, cierra la ventana Hey, hey, hey Hola, bebé, ¿cómo te va? Dos toquecitos, un par de besitos pa' calentar Hola, bebé, ¿cómo te va? Cosita, bonita, vamos a empezar Apaga la luz, cierra la ventana Que se sale el aire, se nos van las ganas No estás escuchando, la cama nos llama A la realidad volveremos mañana Mientras, déjame tocar tu cuerpo Déjame besarte a nivel experto Entrégate a mí como un libro abierto Para mojar todo tu desierto Hola, bebé, ¿cómo te encuentras, mani? Dígate, ve, dime dónde andas que te voy a caer No te preocupes, yo te vuelvo a traer Si quieres te recojo en tu casa Ubicación por el WhatsApp Conmigo bien rico la pasas La verdad no te disfraza Hola, bebé, ¿cómo te va? Dos toquecitos, un par de besitos pa' calentar Hola, bebé, ¿cómo te va? Cosita bonita, vamos a empezar Hablando de cosas, con un par de copas Escuchando notas, hay un par de motas Cuidado que me alocas, no abras la boca Si tu cautela es poca, mañana no te toca Mañana no te toca Si tu cautela es poca, no abras la boca Cuidado que me alocas Hay un par de motas, escuchando notas Con un par de copas, hablando de cosas Crepate encima porque no me besas Luego yo te beso de pies a cabeza Usemos cerezas, sirope de fresa y cositas de esas Ya estás aquí, encima de mí Sin escapatoria, pa' dónde vas a ir No pasa nada, si te duele, muerde la almohada Hola, bebé Hola, bebé, ¿cómo te va? Dos toquecitos, un par de besitos pa' calentar Hola, bebé, ¿cómo te va? Membame, cosita bonita, vamos a empezar Membame, membame Membame, Membame, Membame The real thing Rasta Loy With me, you, 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 I Remember, remember, con Cafu Bantan, la leyenda Membame DJ July Rodolfo El Medor, David Fila Yo Relimpa BCA, not me nieme BCA, not me nieme Carioca Una entrega de parte del Rasta Loy La leyenda Cafu Bantan Y el Carioca BCA 50Y Slang Gino La leyenda Cafu Bantan Bolen Sincin